De la Comisión de Ciencia, proyecto de ley 1242, se propone la ley de promoción del uso de la información de patentes para fomentar la innovación y la transferencia de tecnología. Se va a iniciar la sustentación del dictamen por unanimidad de la Comisión de Ciencia, recaído en el proyecto de ley 1242, por lo que se propone la ley de promoción del uso de la información de patentes para fomentar la innovación y la transferencia de tecnología. Tiene la palabra el congresista Hurtado Zamudio, Presidente de la Comisión. Muchísimas gracias, señor Presidente. Si una de las cosas que puede cambiar la historia de nuestra patria es precisamente el hecho de utilizar todo el desarrollo tecnológico que se ha dado en todo el mundo. Este avance tecnológico fundamentalmente está dado por las patentes. O sea, cuando un investigador hace algo nuevo, hace una patente de ese producto, pero esas patentes no son permanentes y tampoco no valen para todo el mundo. De manera que hay una enorme posibilidad de aprovechar estas patentes que ya no están, digamos, utilizadas específicamente para una determinada empresa o para un determinado país o en una determinada área geográfica. Entonces, el propósito de este proyecto de ley tiene que ver con eso. Por eso se llama Ley de Transferencia Tecnológica. Muchas veces no tenemos que inventar la pólvora, ya está hecho, ya se inventó, ya se avanzó en eso. El propósito de esta ley es ese. Aprovechar lo que ya existe y que está a disposición de nosotros. Antecedentes de esta ley. El 19 de junio fue remitido para dictamen de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología el proyecto de Ley 1242, Ley de Transferencia de Tecnología, desarrollada por el congresista Pedro Espadaro. En la décima primera sesión ordinaria de la Comisión se aprueba por unanimidad esta ley de promoción del uso de información de patentes para fomentar la innovación y la transferencia en tecnología. Hemos recibido opiniones. Se ha pedido a diferentes instituciones como son INDECOPI, CONCITEC, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de la Producción, Asamblea Nacional de Rectores, Universidad Privada Antonio Rega, Foro de la Asamblea Nacional de Rectores. Se han recibido recomendaciones y, por supuesto, opiniones también favorables. Y algunas que, lógicamente, planteaban que hay inoperabilidad en este proyecto. El proyecto de ley tiene un análisis que se ha hecho y voy a tratar de ser sucinto y corto en la explicación. ¿Qué es la transferencia de tecnología? Es un mecanismo para poder tener la propagación de capacidades, objetos técnicos, artefactos, etc. Voy a tratar de ser mejor con un ejemplo. Bueno, ¿cuántos de ustedes y nosotros tenemos un carro el día de hoy que dice, bueno, es un carro chino pero con un motor Mitsubishi? Eso se llama transferencia tecnológica, ¿ya? O sea, los chinos se robaron la idea. No tanto que se robaron porque esa patente ya pasó su tiempo y entonces ellos libremente agarraron esa patente e hicieron un carro chino con motor Mitsubishi o motor japonés. Entonces, los japoneses tenían una idea, imita, iguala y supera. Eso dio motivo a que todas las patentes en el mundo comenzaran a irse utilizando en diferentes partes del mundo. Quienes más han desarrollado eso han sido primero los países del Asia, primero fue Japón. Corea tactaba las patentes de Japón, de Estados Unidos, muchas de las patentes que habían sido ya olvidadas o dejadas en desuso de Europa, especialmente de Alemania. Y por eso es que han desarrollado rápidamente el avance. Lo que pasa es que en el Perú nosotros no aprovechamos los avances que ya se han hecho y que están a libre disposición. Bueno, ¿dónde existe esa información tecnológica? Las patentes constituyen una amplia fuente de información. Ya están dadas. En una patente se escribe todo lo que se ha hecho en la investigación. No solamente es el título, sino cómo se ha desarrollado este avance y qué es ese aparato que se ha construido o el avance tecnológico que ya tenemos. ¿Y qué tipo de información ofrecen estas patentes? De todo tipo. Técnicas, científicas, jurídicas, comerciales, políticas, públicas, etcétera, etcétera. Todas esas patentes, como ustedes verán acá ahora, en esta portada de una solicitud internacional de patente, se hace en diferentes países, aun cuando, por ejemplo, una patente que puede ser en Estados Unidos, puede valer en Estados Unidos. Y si se ha presentado para ahí, puede que sea libre de utilización en China, Japón, Asia, Corea o Perú. ¿Por qué es necesaria esta ley? Nosotros necesitamos un registro nacional que no sea, digamos, de acceso reducido, sino que sea de amplia posibilidad para que cualquier persona, cualquier empresa que quiera utilizar algo que ya se ha creado, se ha producido, ha tenido éxito en el mundo, pueda tener a mano. Entonces, no tenemos un registro nacional de todo lo que se ha producido hasta ahora a nivel mundial. Entonces, lo que aquí se trata es tener ese registro nacional para poder jalar de ese lugar todos los datos tecnológicos existentes actualmente. Para utilizar también la información técnica contenida en documentos de patentes existentes en registros internacionales. Se trata de entrar a todo lo que se ha producido en el mundo. Vivimos en una, digamos, en una cultura global. Antes éramos ciudadanos peruanos, ahora somos ciudadanos del mundo. Ha cambiado la historia. Y cada uno de nosotros ya no tiene barreras geográficas ni ideológicas. Y ahora las cosas tienen que pensarse en términos siempre globales y multidisciplinarios. Tercero, para dotar a la mediana y pequeña empresa de conocimientos para acceder a tecnología de acceso gratuito para mejorar su productividad y competitividad. Y para dotar a las universidades de conocimientos, acceder a la información técnica contenida en documentos de patentes para desarrollar después de tener ese patente una investigación aplicada. Se han hecho investigaciones básicas y luego tendrán que utilizarse, aplicarse, diríamos, a la realidad peruana y eso va a ayudar al desarrollo más rápido de nuestro país. El texto sustitutorio que planteamos, que es la ley de promoción del uso de información de patentes para fomentar innovación y transferencia de tecnología, dice en el artículo primero que es el objeto de la ley. La presente ley tiene el objeto de implementar base de datos de patentes de acceso libre y gratuito a fin de fomentar la innovación y la transferencia de tecnología para su aplicación en el país. El artículo 2 nos habla de la entidad responsable, que será el Instituto de Defensa de Competencia y la Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI, a través de su dirección de invenciones y nuevas tecnologías. En el artículo 3 se habla de las funciones de esa dirección de invenciones y nuevas tecnologías. Primero, ¿cuáles son las acciones que tendrá que hacer? Tendrá que tener registros nacionales. Y, lógicamente, aquí es un trabajo serio, porque tiene que entrarse a todos los conocimientos de patentes a nivel de todo el mundo. Estos registros nacionales que tienen ya todo lo que se ha producido en el mundo, debemos mantenerlos permanentemente disponibles. La función es de la dirección de invenciones y nuevas tecnologías. Implementa la base de datos en idioma español, que contiene información técnica de patentes existentes en los registros internacionales. Actualmente, usted puede producir cualquier cosa en el Perú, desde automóviles hasta productos químicos, farmacéuticos, porque todo ya está en libre disposición. Lamentablemente, nosotros compramos en vez de reproducirlos acá. Podríamos hacerlo fácilmente porque ya está todos los datos técnicos y científicos puestos en las patentes. C. Actualiza y da sostenibilidad a las bases de datos, porque eso tiene que ser permanente. Implementadas en la información técnica de patentes, que son de acceso libre y gratuito. D. Crea una red nacional a través de Internet, organizada por áreas de usuarios que requieren transferencia de tecnología. Entonces, por ejemplo, si actualmente una persona tiene una empresa, por decir, de productos textiles, muy fácilmente puede producir sus propios sistemas copiando lo que ya existe en otros países desarrollados y que lo hacen mucho más rápido, con mejor tecnología, y eso no requiere pagar nada, porque esas patentes ya son libres. El artículo 3 nos habla de las funciones de esta dirección de invenciones y nuevas tecnologías. En el parágrafo E dice, promover el uso y aprovechamiento de las tecnologías contenidas en la base de datos implementadas de información técnica de patentes a través de los medios de comunicación del Estado. Realiza campañas promocionales trimestrales en universidades, institutos tecnológicos públicos, institutos de investigación, asociaciones de empresarios, inventores y público en general, para dar a conocer la existencia de la base de datos de información técnica de patentes para fomentar la innovación y la transferencia de tecnología. Capacita a los usuarios enfocándose en la mediana y la pequeña empresa. Tiene mucho que ver con la mediana y pequeña empresa. Es en realidad para poder desarrollar una producción masiva sin necesidad de comprar los productos, sino producirlos para el mercado nacional e internacional desde el Perú. Entre otras de las funciones está fomentar la adaptación de tecnologías de acceso gratuito a través del Instituto Tecnológico de la Producción, ubicada y requerida por los usuarios capacitados. Implementa los mecanismos necesarios para la aplicación de la presente ley, pudiendo dictar normativas internas que resulten necesarias. Y remite el plan anual de capacitaciones, así como el informe final con conclusiones y recomendaciones a la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología del Congreso de la República en los meses de enero y diciembre. En el artículo cuarto se habla de la participación del CONCITEC. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación Tecnológica realiza la difusión dentro de todo el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología de la base de datos, de información técnica, de patentes, de acceso libre y gratuito que sirve para fomentar la innovación. Hay las siguientes disposiciones complementarias. La primera acerca del reglamento. La presidencia del Consejo de Ministros emite el reglamento dentro de los 30 días siguientes a la promulgación de la presente ley. Y la segunda acerca del financiamiento con presupuestos institucionales. Los dispuestos en la presente norma se financiarán con cargo a los presupuestos institucionales de las entidades públicas correspondientes sin demandar recursos adicionales al Tesoro Nacional. Por lo expuesto solicito a toda la representación nacional por su intermedio, señor presidente, aprobar esta iniciativa que promocionará el uso de la información de patentes para fomentar la innovación y la transferencia de tecnología que permitirá dotar a las universidades, a la mediana y la pequeña empresa, de conocimientos para acceder a la información técnica de patentes, de acceso gratuito para desarrollar la investigación aplicada, mejorar su productividad y la competitividad. De esta manera estamos subiendo esa trilogía de elementos que están separados en nuestro país, que es la acción del Estado, la empresa y la academia, que es el objetivo principal de la comisión, tratar de crear un sistema en el cual la ciencia, la innovación y la tecnología y la transferencia tecnológica sean la base de nuestro desarrollo sostenible. Muchas gracias, señor presidente. Congresista Delgado, tiende nuestro. Muchas gracias, presidente. Bueno, es importante hacer una genesis, hacer una descripción primero de lo que significa una patente. La patente es el título que le otorga el Estado a un inventor a cambio de que ese inventor revele su secreto, su descubrimiento. ¿De acuerdo? Presente los planos, presente la fórmula, los gráficos, etcétera, que demuestre que realmente ese invento, que es la solución a un problema técnico, no ha sido descubierto en ninguna parte del mundo. Nuestro país efectivamente tiene una oficina de patentes ubicada en el Indecopi. Cuando alguien presenta al Indecopi una solicitud de patente, los examinadores tienen que hacer una evaluación a nivel internacional para asegurarse de que ese es un nuevo conocimiento. Ese conocimiento, o sea, el monopolio, porque en la práctica la patente es un monopolio. El Estado le dice, a cambio de que tú me reveles esa información tecnológica descubierta por ti, yo te voy a dar un título de patente por 20 años, para que nadie más pueda explotar económicamente, industrialmente, esa patente. Pero, a cambio, esa información va a quedar al dominio público. Es decir, todas las personas van a poder acceder desde el momento que queda patentado un invento, desde el momento que se publica, ya es de dominio público. Cualquier persona puede acceder. Es decir, si la semana pasada una empresa norteamericana, o china, o japonesa, o un peruano ha patentado un invento en el Perú, cualquiera de nosotros puede ir y acceder a esa información. Paga sus derechos, que son, entiendo, 10 soles, más un sol por cada página de la patente, y tiene acceso. Entonces, yo no entiendo cómo es que vamos a armar una base de datos sobre patentes, dice que no están vigentes. O sea, vamos a armar una base de datos sobre patentes que no están vigentes, es decir, que tienen 20 años y que ya pasaron a dominio público, entonces, ¿para qué sirve esa base de datos? Ya no sirve para nada. Porque un conocimiento que fue patentado hace 20 años y que acaba de vencer la patente, es decir, ya después de 20 años, ese conocimiento tecnológico ya no sirve para nada. Ahora, el verdadero sentido de las patentes es, a cambio de que el Estado te da un monopolio para que solo puedas fabricar ese producto tú, a cambio de eso, revela este conocimiento. Para revelar ese conocimiento, puede ser utilizado por la academia, por los investigadores, a fin de acceder al conocimiento y superarlo. Ese es el sentido para terminar. Si yo no, o sea, si queremos hacer realmente una transferencia de tecnología o poner a disposición del público todas las patentes, en realidad esto ya existe. O sea, cualquier persona, cualquier estudiante universitario o escolar puede ir mañana al INDECOPI y acceder a esa información de las patentes vigentes, patentes vigentes que no han vencido. Lo que no puede hacer es explotar o fabricar sobre la base de ese conocimiento. Pero se dice, entonces, que ahora el CONCITEC va a estar a cargo de eso. ¿En qué medida se ha coordinado con INDECOPI para arrebatarle, digo, esa función que hoy tiene? En segundo lugar, se dice de acceso gratuito. Yo estoy de acuerdo que tenemos que promover que la gente acceda, si es necesario, de manera gratuita a estos conocimientos. Está bien. Pero ¿quién va a asumir este costo? ¿El INDECOPI? O sea, el INDECOPI en este momento, digamos, se autofinancia con los ingresos que genera. Y uno de esos ingresos es precisamente el otorgar copias de las patentes. Le vamos a decir, ¿ya no vas a cobrar? ¿Cómo se va a financiar eso? ¿El CONCITEC es el que le va a transferir los recursos para que el INDECOPI le transfiera todas las patentes para crear una gran base de datos de acceso público? Esas son algunas inquietudes que tengo. Por lo demás, en el fondo, efectivamente yo estoy de acuerdo. En todas las oficinas de patentes del mundo, y gran parte del desarrollo de Japón fue esa. Una de las principales oficinas públicas que se crearon en Japón luego de la Segunda Guerra Mundial fue su oficina de patentes, la oficina de patentes más importante del mundo, porque ellos querían tener todos los conocimientos a su disposición. El asunto es hacer estas correcciones en la ley a fin de que efectivamente las oficinas de patentes se conviertan en la gran fuente de información. O sea, no hay estudiante universitario que haga investigación tecnológica, sino va a la oficina de patentes para encontrar el estado de la técnica. Es decir, hasta dónde ha llegado la técnica y a partir de ese momento desarrollar investigaciones. Lo que pasa es que actualmente las investigaciones se hacen inventando la rueda. Si vemos las investigaciones que se hacen en muchas universidades, están inventando la rueda, o sea, ni siquiera van a la oficina de patentes. En otros países requisito para hacer alguna tesis de investigación tecnológica es anda a la oficina de patentes y dime hasta qué nivel han llegado. Y tú vas a partir de ahí para adelante. Muchas gracias, presidente. Congresista Chávez, le pido la interrupción del presidente de la Comisión. Sí, encantada, presidente. Congresista Hurtado. Gracias. Yo estoy tratando de comprender la idea que tiene el congresista. Quiero decirle que eso no tiene nada que ver con las patentes actuales que se hacen en el Perú. Tenemos toda la aprobación de Indecope. Indecope está totalmente de acuerdo con esto, no hay problema con eso. Lo que se trata solamente es que una patente tiene una duración de 20 años. Pasado 20 años, ya usted lo puede usar con plena libertad, sin pagar derechos por esa patente. Segundo, ¿qué pasa si usted no paga año a año la patente? Si no paga usted al año siguiente la patente, esa patente queda en libre disponibilidad. O sea, no hay que esperar los 20 años, hay muchas patentes. En tercer lugar, se puede declarar también una unidad declarada por un procedimiento judicial y queda también libre. De los 42 millones de documentos de patentes en el mundo, solo están vigentes 5 millones de patentes. Quedan 37 millones restantes en el mundo de libre disponibilidad. Lo que pasa es que no lo conocemos acá. Esta es la estrategia que ha utilizado China. Nosotros solo estamos repitiendo el modelo de los países que no han tenido que inventar la pórmula, como usted decía, sino han utilizado lo ya existente. Quedémonos tranquilos con respecto a lo que ya existe en el Perú. Seguiremos haciendo las patentes. Queremos tener más patentes en el Perú. Es una vergüenza que no tenemos tantas patentes. Estamos incentivando también que mayor cantidad de gente en sus investigaciones lo patenticen, porque eso va a dar un crecimiento en el desarrollo y la exportación de conocimientos. ...también al mundo. Muchas gracias. Bien, inicia el congresista Chávez. Sí, presidente, gracias. Yo tengo una inquietud en relación a una cuestión operativa que, por favor, quisiera que me clarifiquen el tema. Se supone que con esta ley lo que va a hacer el INDECOPI, lo que va a hacer el CONCITEC, sobre todo el INDECOPI, tiene una serie de tareas por las cuales va a organizar un registro que va a publicar para que esté el acceso de todos, nacionales y extranjeros. Porque si va a estar en Internet, me imagino que va a ser nacionales y extranjeros los que puedan tener. Y yo me pregunto, ¿por qué nosotros en el Perú nos vamos a dar el trabajazo de organizar esta información? No existe en otros países organizada una información similar o nosotros vamos a hacer el trabajo para ponerla a disposición y desde todo el mundo puedan acceder, nuestros vecinos, países de otros hemisferios inclusive, acceder a esta información porque si va a estar así publicada, yo digo, hasta el momento no ha habido quien la haga en otros países, de modo que nosotros podamos aprovechar eso o nosotros vamos a ser los pioneros de los cuales se van a alimentar en otros países. Es decir, estamos haciéndole el trabajo por otros. Entiendo las buenas intenciones, la necesidad de que inicialmente esto tenga una aplicación directamente beneficiosa para nosotros, pero no entiendo muy bien cuál es el propósito porque además las patentes que están registradas constan en un registro público, por lo tanto las patentes que están hábiles están al acceso de las personas porque con un registro público uno puede acceder. Entonces lo que se está haciendo acá es colectar todas las patentes que como bien se dice en la página 5 y repetidamente en la página 7 del dictamen, muchas veces la información tecnológica que está libre de patentes, suelta, es obsoleta. Y entonces, ¿vamos dentro de eso a considerar un universo de información obsoleta? Ahora, eso es relativo, también es cierto. Claro que sí, denle tiempo. Yo diría, por favor, que no entiendo muy bien este propósito de este acopio de información y si el Indecopi va a tener que tercerizar el acopio de esta información porque es un trabajo enorme. Y por último, una cuestión neveramente formal. En la parte que atañe a la primera de las disposiciones complementarias y finales, se vuelve a incurrir un error similar al que se estaba incurriendo en un anterior dictamen de decir que la presidencia del Consejo de Ministros va a reglamentar esto dentro de los 30 días. No se dice qué días son hábiles, inhábiles, pero además dice siguientes a la promulgación. O sea, una norma puede estar promulgada y no publicarse en dos, tres días y recién entre en vigencia al día siguiente de que es publicada. Entonces, yo pediría que también ajustemos y en lugar de decir, primero, precisar que si son hábiles o inhábiles los días, 30 días me parece muy corto para reglamentar, pero además se ponga esa referencia en relación no a la promulgación, sino a la vigencia de la norma. Gracias, Presidente. Muy bien, congresista Rubén Condori. Sí, señor Presidente. En realidad, la patente en realidad es un conocimiento protegido, pero tiene una protección por un determinado tiempo para el inventor. A partir de la conclusión del periodo autorizado, ya es conocimiento libre. Entonces, no hay necesidad de decir o mandar mediante una ley decir que esto puede utilizarlo cualquiera. Ya lo puede utilizar cualquiera. Esa es mi primera observación. No hay prohibición para utilizar el conocimiento que corresponde a una patente. No es necesario. Entonces, en ese sentido, esta norma tendría un carácter declarativo. Mi segunda observación tiene que ver en relación al promotor. Acá se señala que podría ser el Indecopy, pero el Indecopy está preocupado por el consumidor. Aquí, este tema tiene que ver con ciencia y tecnología, y esto tal vez, inclusive, correspondería a las universidades, inclusive al Consejo de Ciencia y Tecnología, pero de ninguna manera al Indecopy. Estamos ahí un poco desubicados. Entonces, me parece que aquí, ahí, podríamos caer fácilmente un activismo, voluntarismo. Por ejemplo, en el ítem F del artículo 3, se dice que el Indecopy realiza campañas promocionales trimestrales en universidades, institutos tecnológicos públicos, institutos de investigación, asociación de empresarios, inventores y público en general. ¿El Indecopy tendrá esa capacidad operativa en términos económicos, intelectuales, personal, para realizar todas esas actividades? Y luego, posteriormente, podríamos acusar inclusive al Estado de ineficiencia por no haber cumplido este mandato. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Yo creo que todos apuntamos que es de buena intención. Y justamente, lo que el Perú necesita ahora, estímulos, iniciativas, para alcanzar el mundo moderno. El promedio de los países desarrollados, sea China, Corea, la India, el mismo Estados Unidos, Europa, el promedio, el proceso de evolución para alcanzar el desarrollo como país en base tecnológica científica, es 50 años. Entonces, ¿y cuál fue su estrategia? La estrategia fue principalmente la transferencia tecnológica, el conocimiento actual y pasado. Porque hay soluciones tecnológicas de hace 100 años y que todavía son insumos para resolver problemas que no son resueltos en la actualidad. Lo que se trata es una fuente, es una data de insumos de conocimientos que uno desmenuzando, un invento, una creación, hay partes de ese todo que pueden dar solución a muchas necesidades como el tema ambiental, petroquímicas, etc. Lo que se quiere es tener una gran data, una gran data de información, tener 35.000 patentes que están en el mundo y poder investigar, sacar esos insumos que nos pueden ayudar. En el Perú no existe la cultura, no existe la infraestructura tecnológica para desarrollar ciencia y tecnología. Entonces, esta es una gran oportunidad, una data, que si no hay capacidad de indecope, claro que hay capacidad, lo que no hay es inteligencia de utilizar la tecnología actual para mover tanta información, darlo al público. Es la forma como llega al público, esto es parte de la transferencia. Recuerden que solamente transfiere tecnología el que asimila tecnología. Entonces, nosotros con esta información vamos a asimilar tecnología para adaptarlo y adoptarlo, adoptarlo y después adaptarlo a nuestra realidad evolutiva en la ciencia y tecnología. Gracias, señor presidente. Muy bien, congresista Hurtado. Bien, quisiera aclarar algunos puntos. En primer lugar, para la congresista Condori, lo que se trata aquí es de una base de datos, no estamos obligando a nadie. Se trata de levantar una base de datos. ¿Por qué? Porque, contestando a la congresista Marta Chávez, resulta que existe ya el OMPI, que es una institución mundial, que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Pero los datos no están en español ni están sistematizados para el Perú. Ese es el problema. Entonces, si no hay nadie que haga ese trabajo, nosotros estamos impedidos de trabajar. El idioma siempre ha sido el factor preponderante. Nosotros no somos un país que dominamos cuatro o cinco idiomas como Europa o como Estados Unidos. Aquí la gente maneja las justas en español, porque no hablamos bien el español, menos tampoco el inglés. Entonces, lo que se trata es aquí de que esa base de datos internacional que ya nosotros tenemos, hay que sistematizarlo para las necesidades del Perú y brindarle a los empresarios, mira, aquí está esa tecnología que usted lo puede usar para tal y cual cosa. O sea, no se trata de inventar nada, solamente darle la viabilidad a las investigaciones que se han hecho y a las patentes en el mundo. Tiene una interrupción la congresista Marta Chávez. Congresista Chávez. Sí, gracias, congresista Hurtado. Gracias, presidente. Entonces, me da la razón. Nosotros vamos a hacer el trabajo para todo el mundo hispano. ¿Por qué no hacemos un convenio con la OMPI? Porque somos parte, tributamos a la OMPI y el mundo hispano es el mayoritariamente numeroso en personas que hablan la lengua española. Entonces, a eso iba. Nosotros vamos a dar un aporte al mundo costeando la traducción de una información que luego va a servir a Bolivia, Ecuador, Argentina, a Venezuela, etc. Ese trabajo lo vamos a hacer a costo nuestro, obviamente, porque ese trabajo no es gratuito. Entonces, yo me pregunto, ¿eso es lo que queremos? ¿Es eso lo que queremos? ¿Que nosotros seamos proveedores de un servicio de información traducida al idioma español cuando podríamos estarle pidiendo a la OMPI y lograr una concertación de los países de habla hispana para que la OMPI haga ese trabajo? Esa es mi duda e insisto en que no se levanta. Congresista Neira, la segunda y última interrupción. Claro, la preocupación, la congresista Marta, es loable. Pero también hay que entender que el tema de Indecope, en el caso, por ejemplo, de la norma internacional ISO 9000. El Perú está inscrito en ese convenio, en ese foro internacional. Cuando salió el ISO 9001-2008, lo único que hizo Indecope por el convenio que tiene con esa institución internacional, lo único que le pone norma nacional peruana, ISO 9800. En eso sucede también con las patentes. Entonces, es fácil, lo que pasa es que Indecope, hay muchos convenios que no los quiere firmar Indecope, como el que, por ejemplo, los convenios para la competencia laboral. Con un certificado laboral que tenga un peruano no puede ir a Chile porque no tiene el convenio. Ese es un trabajo que sí puede hacer el convenio. Uno va con su USB y saca la información sin que tiene el convenio. Bueno, no tienes que hacer nada. Todo existe en este mundo moderno de la informática. Gracias. Bien, congresista Hurtado. Gracias. Bueno, gracias que hemos entrado en el debate para poder entender el problema. Algunas cosas a veces no se entienden porque quizás no estamos en este mundo de las patentes. Y porque el Perú ha sacado tan pocas patentes que, lógicamente, somos un país que tenemos que aprovechar de las patentes ya existentes. Ese es el propósito de este proyecto de ley. Es concebible la idea de la congresista Marta Chávez. Voy a hacer el trabajo acá para que se aprovechen otros. Quiero decirle a la congresista que los nativos digitales del día de hoy ya no guardan para sí nada. Todo lo dan al público. Ahora tenemos una mentalidad totalmente diferente. Esa mentalidad de que yo hago para mí, solo mío para mí, porque yo mismo lo vi por mis propios ojos, es una mentalidad que no pertenece a los nativos digitales de la generación del siglo XXI, donde todo compartimos. Para eso está el Facebook, Twitter y todo lo demás. Ahora, lo que pasa es que el Indecopy, que debería haber hecho ya este trabajo por tiempo, lo que se está haciendo es que se le está obligando ante una base de datos. Ahora, ¿existe la base de datos en América Latina? Claro que sí, existen en diferentes países, pero no se han hecho los convenios y no se puede utilizar eso. Ahora, lo que se está obligando es al Indecopy brindar a través de una base de datos a las empresas para que aprovechen esa tecnología. Por otro lado, quiero informar, hemos invitado a la Ministra de la Producción, a todas las autoridades, tanto de Indecopy, Concitec, etc., para que nos explique. Y ahí la Ministra de la Producción explicaba el tema, por ejemplo, de los pañales. Decía que, bueno, una compañía vio que los pañales que se producían en Estados Unidos ya no tenían una patente que pagar, o porque estaban en Estados Unidos se podía utilizar en el Perú. Han utilizado eso y ya se han producido pañales a menor costo para la nación peruana. Entonces, lo que aquí se trata es obligar al Indecopy a hacer su trabajo en beneficio de los empresarios y hacer los convenios tanto con la OMPI como también con las instituciones en América Latina. Todos los conocimientos pueden compartirse. Igual sucede con el Repositorio Nacional Digital que hemos planteado de acceso abierto y de libre disposición también. Lo que se trata entonces no es de egoístamente pensar, bueno, yo voy a trabajar duro para beneficio de los demás. No. Si nosotros hacemos el convenio vamos a aprovechar todo lo que ha hecho Argentina, todo lo que ha hecho Chile, todo lo que ha hecho ya Colombia. Entonces, lo que necesitamos es más bien brindar esa posibilidad a nuestros empresarios. Lo que aquí se trata es de abrir a los empresarios la posibilidad de entregarles un instrumento sistematizado. Estamos tomando también la opinión de algunas personas que nos han planteado que algunas cosas que se pueden hacer, y efectivamente estamos poniendo para un pequeño cambio, sobre todo en la última parte, en el reglamento donde dice la presidencia, el Consejo de Ministros emite el reglamento dentro de los 30 días hábiles, siguientes a la vigencia de la presente ley, tomando en cuenta lo que la congresista Mara Chávez nos ha planteado. Después de haber escuchado todo, yo pido a la presidencia llevar a la votación esta decisión que se ha votado en forma unánime en la comisión. Muy bien, remita el texto final por favor, mientras tanto marcamos la asistencia para proceder a votar. Se va a la lectura la modificación. Modificaciones al texto sustitutorio. Se procede a leer la modificación del texto sustitutorio. Primera, reglamento. La presidencia del Consejo de Ministros emite el reglamento dentro de los 30 días hábiles, siguientes a la vigencia de la presente ley. Se va a cerrar asistencia. Se va a marcar asistencia. 81 señores congresistas. Al voto. Votación cerrada. Congresista Acuña Peralta, no hay su hecho de su derecho a voto, ni Benítez, ni Belaunde. Votación cerrada. Han votado a favor 77 señores congresistas, cero en contra y dos abstenciones. Es más. Espadaro, verde, Valki, verde, Becerril, verde, Aguinaga, verde. Acuña, verde. García Belón, verde, Rimarachín, verde, Condori, verde. Pérez Tello, verde. Naima. Finalmente. 86 voto a favor, cero en contra y dos abstenciones. Ha sido aprobado en primera votación el texto sustitutorio del proyecto de ley 1242. Presidente de la Comisión, pide el uso de la palabra. Señor Presidente, pido la exoneración de la segunda votación para esto. Atendiendo lo solicitado por el Presidente de la Comisión, se va a votar con la misma existencia la exoneración de la segunda votación. Al voto. Se va a cerrar votación. Votación cerrada. Votado a favor, 59 congresistas, 17 en contra, cero abstenciones. Más, Sheffer. Verde. Es exoneración de segunda votación, congresista Sheffer. Rojo, muy bien. Y la primera votación, verde, aclarando. Condori, verde. Rimarachín, verde. García Belaunde, verde. Belaunde Moreira, verde. Valky, verde. Espadaro, verde. Aguinaga, verde. Becerril, verde. Vengolea. Ámbara. Pérez Tello, ámbara. Votación final. 67 votos a favor. 67 a favor. 20 en contra. 2 abstenciones. Ha sido aprobada la exoneración de la segunda votación del texto sustitutorio del proyecto de ley 1242. Se ha pedido a diferentes instituciones como son Indecopi, Concitec, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de la Producción, Asamblea Nacional de Rectores, Universidad Privada Antonio Rega, Foro de la Asamblea Nacional de Rectores. Se han recibido recomendaciones y, por supuesto, opiniones también favorables y algunas que, lógicamente, planteaban que hay inoperabilidad en este proyecto. El proyecto de ley tiene un análisis que se ha hecho y voy a tratar de ser sucinto y corto en la explicación. ¿Qué es la transferencia de tecnología? Es un mecanismo para poder tener la propagación de capacidades, objetos técnicos, artefactos, etc. Voy a tratar de ser mejor con un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes, y nosotros tenemos un carro el día de hoy, que dice, bueno, es un carro chino, pero con un motor Mitsubishi. Eso se llama transferencia tecnológica, ¿ya? O sea, los chinos se robaron la idea, no tanto que se robaron porque esa patente ya pasó su tiempo y entonces ellos libremente agarraron esa patente e hicieron un carro chino con motor Mitsubishi o motor japonés. Los japoneses tenían una idea, imita, iguala y supera. Eso dio motivo a que todas las patentes en el mundo, ¿no?, comenzaran a irse utilizando en diferentes partes del mundo. Quienes más han desarrollado eso han sido primero los países del Asia, primero fue Japón, Corea, la ley tiene que ver con eso. Por eso se llama ley de transferencia tecnológica. Muchas veces no tenemos que inventar la pólvora, ya está hecho, ya se inventó, ya se avanzó en eso. El propósito de esta ley es ese, aprovechar lo que ya existe y que está a disposición de nosotros. Antecedentes de esta ley. El 19 de junio fue remitido para dictamen de la Comisión de Ciencia e Innovación y Tecnología el proyecto de ley 1242, Ley de Transferencia de Tecnología, desarrollada por el congresista Pedro Espadaro. En la décima primera sesión ordinaria de la Comisión se aprueba por unanimidad esta ley de promoción del uso de información de patentes para fomentar la innovación y la transferencia en tecnología. Hemos recibido opiniones precisamente el hecho de utilizar todo el desarrollo tecnológico que se ha dado en todo el mundo. Este avance tecnológico fundamentalmente está dado por las patentes. O sea, cuando un investigador hace algo nuevo, hace una patente de ese producto, pero esas patentes no son permanentes y tampoco no valen para todo el mundo. De manera que hay una enorme posibilidad de aprovechar estas patentes que ya no están, digamos, utilizadas específicamente para una determinada empresa o para un determinado país o en una determinada área geográfica. Entonces, el propósito de este proyecto... De la Comisión de Ciencia, proyecto de ley 1242, se propone la ley de promoción del uso de la información de patentes para fomentar la innovación y la transferencia de tecnología. Se va a iniciar la sustentación del dictamen por unanimidad de la Comisión de Ciencia. Recaído en el proyecto de ley 1242, por lo que se propone la ley de promoción del uso de la información de patentes para fomentar la innovación y la transferencia de tecnología. Tiene la palabra el congresista Hurtado Zamudio, presidente de la Comisión. Muchísimas gracias, señor presidente. Si una de las cosas que puede cambiar la historia de nuestra patria...